Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos Hoy volvemos a personalizar un objeto El otro día personalizamos unos lapiceros y los convertimos en lapiceros kawaii Hoy vamos a personalizar una taza y va a quedar así Si queréis vuestra taza kawaii Solamente tenéis que seguir los pasos que vienen a continuación Pero antes os voy a comentar que materiales necesitamos Por supuesto necesitamos una taza blanca La podéis encontrar en cualquier bazar Y unos rotuladores como los que utilizamos el otro día Para hacer nuestros lapiceros kawaii Son de pintura aclírica Y ahora si boceteros nos vamos a ir a la mesa de trabajo Para hacer esta taza kawaii solamente necesitamos esta taza que estáis viendo Y vamos a coger un lápiz o un rotulador De estos que luego cuando le demos con el dedo se pueda borrar Y haremos el dibujo previo para no equivocarnos a la hora de aplicar la tinta Ya que esta tinta es permanente Y luego nos costará mucho poder retirarla si nos equivocamos Y bueno, una vez hecho el dibujo previo vamos a pasar a darle color Empezamos con el color rojo Para marcar las letras del logotipo de Nutella Y por supuesto la N de Nutella ¡Gracias! 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 Ahora solo queda utilizar el color marrón El marrón del chocolate Vamos a aplicarlo por toda la parte que iría fuera del envoltorio que tiene la pegatina que tiene el bote Y dejaríamos el espacio en blanco que sería el brillo Así hay que darle por todos lados e intentar que quede lo más uniforme posible Por último bocetero vamos a coger este marcador negro Es un marcador de otra marca, no importa, tiene las mismas propiedades, es pintura clírica Y la vamos a aplicar sobre la taza, vamos a marcar ya los detalles, las líneas que lleva el dibujo, la lengua Vamos a hacer también el ojo, vamos a definirlo bien Los ojos, la boca Y ahora vamos a hacer las líneas que dividen la etiqueta del bote de Nutella Y también los detalles de la tapa Y finalizado Y ya estamos aquí de nuevo, espero que os haya encantado el tutorial A mi me ha encantado hacerlo, ha quedado super chulo Y os invito a que lo hagáis Suscribiros también al canal de 365 bocetos Tengo muchos tutoriales como este De dibujos y muchas cosas más Así que suscribiros ahora mismo También os recomiendo que me sigáis por Instagram y por Twitter Por supuesto, si queréis mandarme vuestro dibujo Para eso está facebook.com barra 365 bocetos Y bueno boceteros, yo ya me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!